Muy buenas a todos gente, soy Lissander, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Story Mode, estamos en la parte número 4, no digo episodio número 4 ni, no sé, me lo habéis puesto en los comentarios eso, que diga, bueno, que lo ponga al menos en el título, que es la parte número 4, porque el episodio es el episodio número 1, el episodio número 1, que se llama la orden de la piedra de este Minecraft Story Mode, por lo tanto, pues si hay más episodios, pues lo diré así, parte número 4, parte número 5, parte número 6, y así hasta que se termine el juego, se termine este episodio y tengamos que esperar a que salga el siguiente, ¿no? Bueno, si recordáis en el episodio anterior, bueno, nos encontramos el Wither, tuvimos, bueno, más cosas, ¿no? Más cosas que eran esperables ya en el capítulo 2, pero que pasan cosas muy diferentes, muy chulas, muy divertidas, y nada, os invito a pasaros por el capítulo anterior, tampoco voy aquí a contar Obre y Milagros, porque si no, ¿quién vería mis capítulos anteriores? Pues ni el tato, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a continuar, pero primero, 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 quería deciros que muchas gracias por apoyar los vídeos, os lo digo siempre, y también que tengáis un poquito de paciencia, que los estoy subiendo muy tarde, porque estoy teniendo problemas con la capturadora. Está pegando como una especie de lagazos, eso ya se ha hecho muy evidente en el anterior episodio, me están pegando lagazos en la capturadora y se me desincroniza el audio y el vídeo, el audio del juego y el vídeo del juego. Mi audio, pues lo grabo con otra cosa, no lo grabo con la capturadora. Por lo tanto, se me desincroniza, tengo que hacer cortes y es una verdadera locura, o sea, tengo que hacer... Igual hay cortes que no veis, pero sí que los hay igualmente, ¿no? Pero bueno, cosas mías, cosas... Vamos al lío. Vamos a continuar justo un poquito antes de donde lo dejamos, aquí saliendo del Nether, efectivamente, porque siempre me meto un poquito a ver dónde estamos, por si acaso tengo que tirar un poquito para adelante para continuar más o menos donde lo dejamos, Porque si no, imaginaos, vaya a caos tener que rejugar una cosa tres o cuatro veces y que vosotros lo veáis. Vale, a este... ¡Tus! Vale. En el capítulo anterior también nos pegó un par de leches, pues en este nuevo también, ¿sabes? Para no variar. ¿Queriendo? No, simplemente que no calculo la distancia con el arma. Pero bueno, vamos a ver, esto también lo vimos en el capítulo anterior, y la conversación, ¿dónde la dejamos? Es justo en esta, ¿dónde estamos? En la oscuridad, en el medio de la nada. A partir de ahora es todo nuevo. ¡Mira, Rubén, qué bonito! ¿Cuál es la construcción? Debe ser bastante obvio. ¿Ivor ha dicho? No, Ivor ha dicho. Bueno, entonces, quizás este es el tema. Estoy siendo sarcástico. ¡Acaso, vamos! Vale, vamos, vamos. ¿Dónde estamos en la escena? Pensaba que eso era lo que dije, pero... Estás correcto, debemos acelerar. Yo digo que construir una casa de árboles. Eso va a durar siempre y nos vamos a expulsar mientras lo hacemos. Solo necesitamos una rápida y dierta ayuda. Si es lo que es, tenemos que hacerlo rápido. Vale, nos va a dar elegir entre una choza o una casa en el árbol. Yo creo que una casa en el árbol, porque una choza... Yo creo que un zombie se la carga. En cambio, una casa en el árbol no creo que sepa trepar. Es funcional. Nos va a mantener de peligro. No es una buena idea. Vale, bien. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Cu, 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 cu. ¿Qué íbamos a tardar mucho? Dice, ¿qué íbamos a tardar mucho? Si hasta nos ha quedado el centrito bonito para que podamos hacer, yo que sé. ¿Qué están tus expectativas, Axel? Bueno, tal vez si hubieras llegado a entrar a la frontera, se podría... Nunca. Esto está bien. Está bien. Se ve bien, chicos. Somos los maestros constructores, somos... ¿Cómo nos llamábamos? No, espera, ¿cómo nos llamábamos? No, éramos la orden del cerdo, pero... ¿Cómo era el saludo? Que era el rap del Redstone. Qué lamentable, tío. Nadie recordará ese saludo. Vale, tiene galletitas. Espero que tenga para todos, porque si no me da fiesta. Aquí, los juegos del hambre. Qué majo, Axel, aquí repartiendo. Parece un poco triste, Lucas, ¿no? Hostia, y para Lucas no hay. Vamos a darle la galleta, porque Lucas ya es uno de los nuestros. Y... tío, va a ser un personaje importante. Yo lo sé, yo tengo la convicción de que nos va a ayudar, porque... No sé, no sé. De verdad que no lo sé. Si nos pone tanto Lucas lo recordará, no sé qué lo recordará, seguramente sea porque vaya a ser importante para algún momento de algún episodio, de alguna parte de este primer episodio, lo que sea. Ya está Axel todo celoso. De que le he dado un trozo de galleta. Bueno, le he dado la galleta entera. Si tuvieras que, ¿a quién le hubieras preferir? Un cien de zombeos en el primer episodio, lo que sea, lo que sea. ¡Tienes que ser humilde! Uh... Es una buena. ¿Qué piensas? ¿Cómo pueden ser raros en un momento como este? Petra todavía está ahí. Está toda por ella. No hay nada divertido. No hay nada divertido. No hay nada divertido. No hay nada divertido. Axel. Estoy bien, ¿verdad? Quizás, pero ella va a estar bien. ¿Qué te hace pensar eso? Tiene que ser. Bien. Entonces, uh... Debemos tener un descanso. Tengo que empezar a buscar este templo tan rápido que podamos. Ahora, mi opinión es que si empezamos en el portal... ...y un poco desplazamos... Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Tengo que hacer algo para ti? Porque sigues trabajando en mi caja, o lo que parece que... ...es que estoy tratando de ayudar. ¿Ves? Lo siento. Lo siento. Estoy tratando de estar listos para mañana. Tienes el único que usa ese estúpido jacete. No te digas que no te digas. No te digas que no te digas. No puedes. No puedes. No puedes. ¿Sabes? Tengo que usar este jacete porque sé cómo construir. No. Pero eso no significa que no sé cómo romper cosas. Tus enemigos no me asustan, ahora que sabemos cómo realmente eres. Jesse, tu amigo está muy fuera de la línea. No iba a traerlo. Pero no me gusta mucho. Hazlo fácil, Axel. ¡No va a hacer nada! No va a hacer nada. ¿No has hecho suficiente daño por algún día? Petro puede estar muerto debido a ti. ¿Estás tomando a ti? No. 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 Solo voy. Solo voy. Solo voy. Solo voy. Solo voy. Puedo cuidarte de mí. Es lo que Axel quiere. Lo amo. Lo amo. No vas a cualquier lugar. Pero, Jesse. Eso es suficiente. Todos estamos en el mismo equipo ahora. Él está quedando. con Lucas. Eso es lo que lucharía. ¿Por qué es eso? Porque estoy llorando. Claro. La lluvia es mejor que los monstruos. Gracias por mantenerme alrededor, Jesse. Sí. Sí, sí. Gracias por... Pero es que está lloviendo. No tenemos tejado. ¡Qué lamentable! Pero si no, se está lloviendo encima. Vale. Un nuevo día. Llega a Minecraft Story Mode. Y a ver qué sucede en el día de hoy. A ver qué... A ver si se le ha pasado la tontería aquí a Axel. ¡Mira qué cerdito más bonito! ¡Míralo! La verdad es que es mucho más gracioso Ruben cuando pone las caras esas de... Es que la cara de ninja, tío. Es que... Era tan gracioso. A ver, ¿qué le pasa ahora, Lucas? Vamos a pedirle perdón por todo lo que ha pasado. No ha estado bonito lo que ha hecho Axel, ¿no? Ni le ha dado de comer. Cuando ha intentado dar una idea, se le ha callado la boca. No sé. La verdad. Y solo porque es ocelote, ¿eh? Hay algo en ese lado. ¿Qué es eso? Alguna especie de edad, creo. Vamos a ver un mirad más. Al fin y al cabo. Vamos a tener cuidado. Por eso también me hace mucha gracia mucha gente que se mete con las chicas gamer. O sea... No sé. No sé. De verdad. Son personas también. Tienen los mismos derechos que tú, que yo, que todos. Y no por ser mujer hay que meterse con ellas. Ni... Ni nada. Son personas normales. Son personas normales. La podrás jugar como... Si es gamer, pues... De Call of Duty, pues... Como juega o como... O como... Como comenta. Si es youtuber o... ¿Sabes? Pero... Muchas... Muchas chicas... Se tienen... Se... Se ven... Metidas en un embrollo... Solo por ser mujeres, ¿no? Otras muchas también se aprovechan, también tengo que decirlo. De ser mujeres. No es lo habitual, pero... Que también lo hay, ¿sabes? No... Ni todos son santos, ni todos son demonios. Es algo que... Ya lo he hablado... Esto no lo he hablado en mi canal, Pero sí que lo he hablado en el canal donde soy comentarista. Y un comentario lo hice... Eh... Referente a las chicas gamer. Me parece, de verdad, un tema... Bastante... Bastante bestia. Y no... Vale, me he clavado una flecha... Por no estar atento. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Nos hemos clavado una flechita, pero oye... No ha pasado nada. Nos hemos clavado. Hemos activado los dispensos con ese plato de presión. Si pudiéramos descubrir una manera de que lo desplazarlo de nuevo... Espero que eso los desplazará. Hay una mesa de fabricación... Tal vez podamos hacer algo útil. ¿De qué? No tenemos nada. Todos nuestros herramientas y materiales están de casa. Ahí, ahí, ahí. Vaciad los bolsillos, hombre. Quiero ver lo que tenéis. Vamos a ser como MacGyver. MacGyver era una serie que... Bueno... Que construyó objetos a partir de otros... Y dices tú, mi madre... Con un chicle y con... Con un bolígrafo hacia un bazooka, ¿sabes? Pues hoy... Es nuestro día. Vale. Vamos a ver. Tenemos pedernal, tenemos hilos, tenemos plumas, tenemos palos... Creo que tenemos para hacer arco y flecha, ¿no? Vale. Si arco y flecha nos va a pedir. Si, no hay más. Así que arco y flecha. Vamos a ver. Palito por aquí... Palito... Uy. Jeje. Palito por aquí y palito por aquí. No lo he colocado. Perfecto. Vamos a coger el hilo. Vale. Hilo por aquí. Pim, pam. Ahí tenemos el arquito. Y la flecha creo que es así. Vale, 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 vale. Esto son ideas todo para un futuro cuando me decida hacer con alguien una serie de Minecraft o algo. Yo solo, la verdad, nunca haría una serie de Minecraft o algo. Un survival o algo así, no creo. Pero... ¡Ebola! Se pararon las flechas. Ya podemos continuar y ver qué carajo hay más adelante. Esto... Esto me recuerda a la introducción, que ahí es la primera escena justo. Va como una cámara, se mete por aquí y aquí debe de haber un... ¿Cómo se llama? Mmm... Una mesa de encantamiento es con el libro donde está la historia de los cuatro héroes. Así que esto definitivamente confirmamos que es el templo de los cuatro héroes. Definitivamente interesante. Hay mucha historia en esta sala. Vale. Lucas no nos cuenta nada bueno... Bueno. Bueno no. Nuevo. Mejor dicho. Ni algo que no sepamos. Vamos a ver. Sí, este definitivamente es el libro. O sea... Lo dicho, definitivamente. El primer tríumfante. Saludando la tierra y asegurando que la paz y la prosperidad se rellen siempre. Bueno, no exactamente siempre. Estos cinco miembros. ¡Five miembros! ¿Cómo que cinco miembros? ¿Cómo que cinco miembros? ¿Cómo que cinco miembros? ¿Y eran cuatro? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! 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 Esto explica muchas cosas. ¡Vale! ¡Qué casualidad! Esto podría explicar por qué Eivor tenía tan grudge contra Gabriel. ¿Qué? Uno de los cinco héroes. Al final eran cinco. Ellos mentían a todo el mundo. ¿Por qué harían esto? Esto es tan... O sea, nos han estado mintiendo toda nuestra vida, entre comillas, la vida de esta gente de Minecraft. Diciendo que eran cuatro los que habían derrotado a... Los cuatro héroes que habían derrotado al dragón y eran cinco. Vale, hemos encontrado escaleras. Vale, vale, vale. Solo hay una forma de averiguarlo. Solo hay una forma de averiguarlo. Mira qué maja, eh. Iba a pasar Axel para Olivia y... ¡Hala! ¡Sube tú, Jessy! ¿Sabes? Mira Rubén, qué feliz está. Vale, esto ya sí que sí debe de ser el templo, eh. Esto debe de haber sido donde se conocen. Entonces, ¿dónde están entonces? Gabriel dijo que una vez que nos encontramos el templo, Gabriel nos va a llevar a la orden de la piedra. Bueno, ¿qué estás esperando? Aquí los héroes no están. Debería de estar... Magnus, que era el destructor. Y Elegard, que es la ingeniera. Porque nos lo había dicho justo cuando nos dan en la muleta, nos dice que busquemos a esos dos héroes. Vamos a hablar con Axel. A ver qué nos cuenta. ¿Qué estás buscando? Nada. ¿Qué sea? ¿Axel? ¡Ay, qué tontito está mi Axel! ¡Jaja! Ah, vale. Está preocupada. Normal. Está preocupada por Petra porque... La dejamos entre comillas. No sé si se podría salvar o... De verdad que no... Estaría bien saberlo. ¿Tiene algo interesante en ese libro? La única cosa que he encontrado hasta ahora es que el amulet fue usado para traer las posiciones de los miembros de la orden. ¿Y... ¿Es menciona cómo? Es menos técnico y... Bueno, más histórico. Vale, o sea que no nos sirve de nada. Vamos a ver el mapa. Es un mapa del todo el mundo. También. Nos cuenta bien poco, eh. Tal vez te lo digo. Vale, nos vamos de aquí. A ver. Mira, ahí está Rubén. Rubén siempre tiene pistas de lo que hay que hacer. Bueno, siempre. Una vez... Una vez tuvo la pista de ver la palanca. ¡Mira Rubén, bonito! Tengo que tener una serie con... Que tenga ese cerdo. Ese cerdo. Ese cerdo... Estamos en el templo de la orden de la piedra. El orden es realmente... Un montón de pequeños ciudadanos como nosotros, en una aventura como esta. Sí, es bastante increíble. Solo espero que todos lleguemos a la otra parte en una pieza. No sé cómo se llama lo que está en medio. Vale, usar amuleto. Así que eso va a ser lo que dé la luz que seguramente pase por el amuleto y luego en el mapa se refleje. Pues no sé lo que se refleje. No sé por qué se me mueve solo el ratón. Mira, ahora ya no. Ah, vale, vale. Vamos a utilizar el primer interruptor. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, vamos a tocar aquí este interruptor. Usamos. Pues no. Vale. Tendremos que conseguir que todas se enciendan. Vamos a apagar esto. Y ya se hace. Vamos a ver. No he hecho nada. Esta. Yo creo que sí apagamos esta ahora. Y apagamos esta. Y apagamos. Espera. Que no se elige bien. Es que parece que... Es que hay que utilizar una combinación que no sé cuál es. Y queda la blanca. A ver si se enciende con esta que encendía cuatro o dos. Cuatro colores o no sé cuántos. Pues no. Vamos a probar con todas. Si no hago un corte y ya cuando lo tenga, pues... Pues no sé. No se caeremos. Vamos a probar la última. A ver si se enciende la blanca. Ay, de verdad. Me tengo que poner justo delante. Vale. Pues esta no era. De verdad. Increíble. Y de... No. Esta la acabo de utilizar. Así que... No. A ver. Esta no hace maldito nada, tío. Que no quiero utilizar... Vale, este. Está un poco complicado lo de... De verdad. Lo de los interruptores me está sacando de mis casillitas. Vale, 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 vale. Es absolutamente increíble. Perfecto. ¿Cómo se construyeron esto? Ok. Ahora estoy impresionado. Esto es lo que Gabriel quería que nos encontrar. Es el orden. Está mostrando donde están ahora mismo. Mira, no sabemos suficiente de cómo funciona esta cosa. Ajá. Tal vez el amulet solo los trae cuando están en el cerdo. Vale, en principio son... los héroes. Vamos a decir que tenemos que encontrar a Petra primero. Si encontramos a Petra vamos a encontrar a... al Weaver. Y ya, pues, no sé qué hacer con Ivor, la verdad. Yo creo que Ivor ahora mismo es el menor de los problemas. ¿Hay solo dos de la orden que quedó? Dice que Sorin estaba desapareciendo. Eso se deja Magnus o Illigard. Vamos a ir. No voy con ustedes. Tengo que estar aquí. ¿No, Petra? Probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Ella está todavía ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me necesitas. Esto es donde debería estar. A la que ahora por sus cojones morenos se va a quedar aquí. Tengo que quedar. Vámonos. Puedes ayuda. Voy a concentrar en hacer este lugar seguro antes de la noche. Este templo es bastante grande, pero si tendremos la oportunidad de fortificarlo, necesito de ayuda. Si, uh, quizás uno de ustedes pueda estar conmigo. Parece que Olivia te habrá totalmente cubierto mientras yo y Jesse están buscando a Magnus. ¿A encontrar a Magnus? ¿Tienes realmente que se va a quedar Olivia, pero ahora seguramente tengamos que elegir para irnos con Olivia o con... o con Axel a por Magnus o con Olivia para Elegar? Es una decisión muy difícil porque va seguramente a determinar... Esta es una de las grandes decisiones. A lo mejor las anteriores no dependen tanto de lo que respondas, pero yo creo que esta sí que va a suponer un gran cambio para todo lo que venga después, ¿no? Porque obviamente aquí se va a bifurcar la historia si te vas con Axel o si te vas con Olivia digo yo que serán mapas distintos al final obviamente te vas a encontrar una persona distinta o quién sabe a lo mejor uno no está vivo y después tenemos que... no sé no sé cómo va a ser pero bueno tenemos que pensar Magnus Destructor tenemos que destruir el Wither o Elegar que es una ingeniera y podría crear una trampa podría crear un arma podría crear no sé qué podría crear para destruir el Wither la verdad no sé si pudiera si esto fuera en directo podría preguntaros pero como no lo es pues me tengo que fastidiar un poco y decidir por mí mismo lo fácil sería ir por por Magnus ¿no? pero no lo sé yo creo que al final vamos a ir a por los dos pero yo creo que el primero que deberíamos ir a por a por Elegar al menos que aunque no lo destruyamos ¿vale? aunque no destruyamos al Wither al menos mantenerlo a raya así que vamos a ir con vamos a ir con esta buena mujer con Olivia aunque aunque nada bueno así así os hacéis un poquito de amigos chavales que no os hace no os hace mal Petra sainte bien lo haré por Petra lo haré chavales y mi derdito que no os hacéis en un lugar de maravillas mecánicas Redstone Rarity increíbles máquinas limitadas solo por la imaginación de su creador brillante mientras el gran estómago se crea, consumiendo todo en su momento el tiempo está saliendo para nuestros heróis intrepididos me ha encantado hemos llegado ya al final creo, sí, pero me están saliendo ya las estadísticas de quién hizo qué y todo eso eso, me ha encantado, de verdad increíble no sé cómo explicar este juego me ha encantado no por la jugabilidad pero sí porque no sé me he encariñado mucho de los personajes, cada uno cada uno de los personajes lo voy a dar a continuar a ver qué sucede ¿puedo lo hechos? ah, vale créditos, créditos ya me parecía a mí que continuaba no lo que os decía te encariñas mucho con los personajes no sé son muy característicos cada uno de ellos tienen una línea muy bien marcada pues uno uno es más chulito otro más tontorrón y bruto otra pues la la no sé cómo decir a Petra un poquito macarrilla no sé pero toda la gente de verdad que son increíbles los personajes increíble Rubén o sea de verdad que aunque tenga poco protagonismo me parece una mascota de la hostia la verdad increíble en serio no no tengo palabras bueno ha llegado hasta aquí el final de este episodio número uno la orden de la piedra próximamente vendrán el episodio número dos episodio número tres cuatro cinco los que sean por ahora están marcados cinco a lo mejor sale un sexto quien sabe todavía no se ha publicado cuando va a salir el episodio número dos sí yo creo que no ha salido publicado esto funciona así te sacan una parte del juego después tú te compras la siguiente la siguiente la siguiente y lo dividen por episodios es una técnica ya utilizada en otros videojuegos como pueden ser el juego de Walking Dead que también es de esta misma compañía que lo tengo la primera la primera temporada la segunda es una historia totalmente diferente pero la primera temporada la tengo completa si queréis os la traeré ya os comentaré más adelante qué pasa y bueno también hay otros juegos como pueden ser el juego de tronos que ese sí que no lo tengo eso es para que os ponga un poquito en situación de cómo de cómo va a seguir saliendo estos juegos cada un mes cada dos meses cada mes y medio no lo sé en realidad va a salir un episodio nuevo os lo intentaré traer con la menor brevedad posible al canal porque de verdad me ha encantado este juego me ha encantado la respuesta que habéis tenido todos vosotros tanto en likes comentarios compartiendo de verdad ha sido increíble han sido cuatro episodios pero ya he publicado tres y ha sido increíble un montón de likes un montón de de comentarios de visualizaciones increíble de verdad para ser un vídeo diario que os he traído a lo largo de cuatro días con este el cuarto ha tenido una aceptación de la hostia e incluso alguno como el señor pica me ha me ha dicho por twitter por privado donde está mi roción de minecraft story mode de verdad eso me alegra un montón el día me anima un montón también a traeros nuevo contenido a traeros nuevas series nuevos let's play como quieras llamar y eso lo que os quería decir que os dije antes de walking dead que tengo el juego en la xbox pues si queréis os traigo esa primera temporada también de la misma forma que traje esta es un juego parecido no exactamente igual pero si muy parecido con la temática de walking dead no tampoco se parece a la serie de walking dead al igual que no se parece a esto a minecraft pero bueno eso espero que os haya encantado de todo corazón creo que voy a dejar mi comentario por aquí porque es que ya no sé muy bien que decir aparte de agradeceros un montón a todos vuestros comentarios vuestros consejos todo todo de verdad ha tenido una aceptación que flipas me estoy repitiendo ya porque ya no no sé qué deciros porque estos créditos son la hostia de largos y nada os espero mañana en un nuevo vídeo para el canal de call of duty o de minecraft quien sabe y nada más espero que os haya gustado darle a like y favoritos suscribiros compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo adiós